Ya se puede visitar en el Museo Municipal una completa exposición sobre la obra y vida del pintor José Luis Samper, que además fue reportero de televisión. La obra gira en torno a todos los aspectos de su vida artística y creativa, relacionándola con su faceta personal. La completa exposición recoge material de todo tipo y logra dar una visión global de la vida y creación de este artista. Se organiza la expo cronológicamente mostrando los trabajos del autor, que además de pintor, también desempeñó funciones de cámara de televisión y tocó otras técnicas como la serigrafía, dibujo, etc. Una exposición muy completa. Quiso agradecer al Patronato de Cultura el esfuerzo y la dedicación en el montaje de la exposición. Porque siempre que se ha puesto pintura de mi padre, se ha puesto una mezcla quizá por temática o por otros motivos. Pero en esta lo interesante es que vamos a ver la evolución del artista desde los años 50. Tenemos poca obra de aquella época, no porque no pintase, sino porque se vendía mucho. Y bueno, pues hasta los últimos días prácticamente, ¿no? Aparte de eso, hemos querido que no solo fuese una exposición pictórica, sino que se recorriese su faceta como artista en todos los sentidos. Porque él fue cámara de televisión, fue reportero de televisión española durante tres décadas. Y podemos decir que también era un trabajo artístico y no solo periodístico. Porque él siempre lo enfocaba desde ese punto de vista cultural, ¿no? Era lo que le movía a él en las noticias. La obra de Samper se recuerda sobre todo por su parte pictórica, pero ha quedado mucho también de su faceta como reportero de televisión. Hacemos un recorrido de que vamos a tratar a la persona en su totalidad, porque no ponemos también fotografías, pues aparecen incluso hasta de su infancia, ¿no? Aparecen bastantes de televisión española porque sí que es verdad que con el paso del tiempo lo que ha perdurado mi padre es la obra artística, la obra pictórica. En su día, cuando él vivía, pues era reconocido igualmente como pintor, como reportero de televisión. Pero con el paso del tiempo, con su fallecimiento, lo que ha perdurado es la obra pictórica y queríamos rescatar también el tema de reportero que hizo mucho por la mancha y puso muchos pueblos y muchas ciudades en el candelero y salían a la televisión. La televisión de Castilla y Mancha, y quiero recordar que se veía también en Madrid. Llama la atención que el legado del padre ha seguido. Un hijo dedicado a los medios, Bernardo Samper, y otro a la pintura, como es Salvador Samper. La figura de la madre también ha sido muy importante en la vida de la familia, Amalia. Eso le suele pasar, evidentemente. Mi hermano Bernardo, nada más que yo lo desconocía, él quería ser... Lo he conocido ahora porque nos ha hecho una entrevista en el Patronato de Cultura para que la gente lo pueda ver en YouTube con motivo de esta exposición. Yo desconocía que mi hermano quería ser también cámara de televisión. Pero bueno, él eligió el camino de los medios de comunicación radiofónicos y bueno, pues con una trayectoria muy buena. Y yo pues en el mundo de la pintura, ¿no? Al final pues lo hemos visto. Y mi madre, sí. Mi madre acompañaba siempre en todo reportaje de televisión. Le acompañaba siempre. Era un apoyo también en el mundo de la pintura. Iban los dos siempre juntos. Y no solo mi madre, sino todos los hermanos. Todos los hermanos nos hemos recorrido la mancha entera. Además, la familia ha querido que la obra de José Luis Samper se siga mostrando. Por ello montaron el museo que lleva ya 10 años funcionando. Una manera de que su obra perdure. Diez años del museo y 15 años de su fallecimiento. El museo es porque yo conozco este mundo de la pintura y sé que el mejor embajador de la obra de uno mismo es uno mismo. Es el artista cuando está vivo, cuando se mueve, cuando es capaz de vender su obra. No económicamente, sino de poner en valor su obra y sé que las cosas se olvidan. Entonces, tenemos que poner el museo porque hoy en día, además, con tanta información, lo que no se ve, lo que no se muestra, no existe. Y la verdad es que nos ha ayudado bastante para que la figura de mi padre como artista, como pintor, pues siga vigente. Antonio Moreno, que asistía a la inauguración, hablaba del valor histórico de la obra de Samper y la ponía a nivel de la obra de Rafael Mazuecos. Él, que era un trabajador incansable, lo donde menos lo veía que era su sitio era en el banco. Él trabajaba en el banco, pero yo cuando iba al banco, que tenía que hablar con él, lo veía desubicado. Yo lo veía más en el estudio, haciendo reportajes de televisión. Y bueno, yo creo que la obra de José Luis hay que unirla con la obra de Mazuecos. Esa obra de Mazuecos que la tituló Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha, pues esto es Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha. Se forman parte, las dos, son un conjunto, este un conjunto artístico y lo de Mazuecos literario, que deberían estar unidas en el archivo juntas, con un catálogo completo de José Luis, junto con los factículos de Mazuecos. El presidente del Patronato de Cultura, Mariano Cuartero, explicaba que con esta exposición se ha querido recuperar la figura de un artista que ha estado muy presente en La Mancha y que representa a Alcázar y su pasado. Bueno, pues estamos, la verdad, que en un evento importante de la ciudad, porque José Luis Amper fue muchas cosas. En Alcázar de San Juan no solamente pintor, fue dinamizador, fue cultural, fue pionero en muchas de periodistas, en muchos ámbitos importantes de la ciudad y la prueba es toda la expectación que ha generado esta inauguración. Desde el gobierno de Alcázar de San Juan, desde el 2015, apostábamos por fomentar a los jóvenes artistas, y como ejemplo tenemos a su propio hijo, como dentro del programa de Festival Siete Soles y Siete Lunas, pudimos acompañarlo, exponerlo en viajes internacionales, como en Italia, como en Portugal, etc. Yo tuve la suerte de acompañarle y ver cómo era bien acogida toda su obra, pero también es verdad que tenemos que recuperar la obra de los que ya se han ido y darlas a conocer a los que no tuvieron ocasión en su día. Pero esta exposición es algo más que todo esto, porque no solamente son sus cuadros, su producción, encontramos recuerdos, encontramos recortes, sus elementos de pintura, por lo tanto es la figura entera de José Luis Amper, que creo que es muy interesante para los que lo conocieron, muy querido entre todos aquellos que lo conocieron, y también para que esa gente que no tuvo la ocasión de conocer y que todo el mundo, a lo mejor conoce a Salva, pero no conoce la figura de su padre, pues que puedan conocer lo que es una gran figura en Alcázar de San Juan. La exposición se puede visitar en el Museo Municipal Manchego del Almaviva, retrospectiva de muy diversas facetas profesionales y artísticas. Gracias. 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 Gracias.